Tu eres malo, tu letra mala no hay ninguna Por eso hoy mismo mi conformismo a ti te puma Oh, traes el corte de Maluma, mueres marica Nadie se explica por qué te persigue la chica si eres marica de cuna Marica de cuna, marica de cuna Se nota que puma con matarte mejor que la cosa y que después te la sumas Dice que Ramón no te llamas o bando Andas dando el culo si no andas cambiando de bando Yo no ando cambiando de bando Yo me gano premios porque soy serio Si en el cementerio ando Es visitando a los que se fueron y fueron serios Y tú en el ministerio porque mantienes robando Tú mantienes robando, tú mantienes en el cementerio Pero también hay el culo ando Este que es rapeando, muy mal lo estás haciendo Y por eso la letra que estás tirando nadie la está entendiendo Entendiendo, estás encendiendo la llama que yo he encendido Que estás pretendiendo, me estás ofendiendo hijo mío Mantente tranquilo y evite tío Que otro bando levita, te irrita y explota cualquier desafío No me, no es hilo, no es tío Mientras tanto yo sé que es este hilo lo desafío Pero yo sé que rapiando en esa vaina con otro Es hostilo, eres tu bando Tienes rimas buenas pero no tienes tío No tienes rimas para venir y aquí pararme Hoy te otorgo solamente el límite de poder copiarme No quieres copiarme, no puedes encararme Voy un predeciste en jamutí, no puedes pararme No puedes pararme, no me puedes pararme Yo canto solo en el cementerio porque ellos quieren escucharme En cambio tú de dejarte al morir y dicen cállate Eres malo, mamá bien, mamá fundí, ándate Tú te haces caca, de la casa te sacan, no tienes cacumen Cuando estás en la ducha tu cucha te escucha Le pide que baje al volumen ¿Quieres hacerlo así? En resumen, soy el cero de mi pasor Que te da un tremendo dolor en todo tu cacumen Cacumen a repetirte, no es un recesión Yo no voy a resucitar a este miedo Lo que pasa para niñas tiene que en esa vaina yo no te voy a resucitar Te meto un puño y mi puño lo vas a volver a regurgitar A regurgitar palabras que tú inventas Por eso es que no tienes contenta a la gente que te viene a ver Si tú tienes una mujer no le das nada porque a la venta no tiene nada Para lo que tú trabajas nada sales a hacer No trabajo Fana, yo estudio Por eso es que en esa vaina no puedes conseguirlo Lo que pasa Fana es que tú sí trabajas Pero no trabajas honradamente Trabajas dando siempre las bajas ¡Tiempo! ¡Suscríbete!